hola qué tal amigos de youtube cómo están sean todos bienvenido a un nuevo vídeo aquí en mi canal muchas gracias vamos al vídeo reacción vamos a hablar de este tema de este personaje que acaba de ser muy criticada en las últimas horas en los últimos vídeos que acaba de subir en su canal nada más y nada menos que como dice el título vamos a estar hablando nada más que de él y de a gómez así como lo escuchan ya ustedes mucho la conocen que ella se fue hacia la capital hacia la casa de los abuelos de adrianita donde allá junto a la hermana de miguel les celebraron y el cumpleaños le hicieron todas las decoraciones para hacer una fiesta cita adrianita así pasaron todos los hechos allá mientras tanto este llegó el momento del cumpleaños donde él y da salió en un vestido que dice muchos suscriptores muchos malos comentarios de que andaba vestida como si tuviera trabajando en la calle muchos la criticaron déjeme decirle que estaba muy muy feo los comentarios que yo dije wow pero el vestido no está tan así para que la gente piense de una manera pero debe decirle que cada quien da su opinión de los hechos y déjenme decirle que yo voy a dar la mía y quizá el vestido no estaba adecuado para la ocasión quizá podría ponerse otro que fuera un poquito más que combinara porque es el cumpleaños de su niña pero este es mi punto de vista mi queridos suscriptores porque juzgar si aquí el único que tiene que juzgar es el de arriba en ida solamente está disfrutando su tiempo su vida el vestido no tiene que ver nada es verdad que está un poquito corto tiradito atrás pero si ese fue el que ella eligió pues que le sepa que lo goce porque si la plataforma de youtube permite que tú subas esos vídeos así de sexy o como lo ponen los suscriptores que dejaron esos malos comentarios entonces que va a importarle a él y da lo que comente la gente la crítica porque se sabe que si tú eres un dueño de un canal te van a venir a criticar señores yo comencé ayer y yo recibo crítica vienen las abejas a picarme yo no dejo que sigan sigan picando porque van a seguir viniendo los buenos comentarios y los malos comentarios eso siempre va a suceder así que uno está listo para cualquier cosa que se enfrente que venga porque siempre los malos y los buenos van a llegar así que a él y dale vale un pisto que la gente esté comentando yo vi en un comentario que a ella que mejor que para la próxima señores esto es mi opinión que para la próxima que yo creo que algunos suscriptores se pasan en los comentarios porque irse más allá ya esto demasiado también de decirle a él y da que para la próxima que se ponga un pantalón y hombre ahora tiene él y da que cuando haga una fiesta va a tener que comunicarse con esos suscriptores y decirle mandarle fotos miren es cuál vestido ustedes quieren que yo me pongan porque ya esto lo último que también los suscriptores quieran mandar en la personalidad de la adueñarse de la de la gente así por así tienen que respetar un poquito más y también tan no ofender como se fueron de que ella se veía como que trabajaba en la calle de que ella estaba muestro de que señores pero uno ha mirado cosas más 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 corta de ahí ustedes no han visto esa famosa con los cumpleaños de las hijas como ya anda pónganse a pensar que él y da también es una famosa ellos están dispuestos a recibir buenas críticas y malas críticas yo le vale y le viene mientras peores pues más más famoso se pone el canal porque todo el mundo habla del canal de él y da dando consejos de bueno o malo en mi consejo y mi opinión quizá el vestido no estaba en la manera adecuada para ese día pero si como le dije es su vida y nadie se puede meter ahí y si ya se sintió a gusto con ese vestido le vale pisto como le dije de que la critiquen porque déjenme decirle que hay personas que se pasan y le gustan juzgar demasiado sin fijarse en el espejo que tienen detrás solamente se enfocan en un simple vestido porque no se enfocan en lo que miguel le acaba de hacer a ella o actualmente está haciendo porque creo que alguno de sus suscriptores se le ha olvidado lo que miguel le hizo a la élida entonces se enfocan en venir a insultarla a maltratarla sin ella hacerle nada a nadie es verdad que ya duró mucho tiempo para hablar del tema pero tan ella es la dueña de su vida y ella como lo dijeron que un día ellos iban a hablar y ella habló nadie se puede apresurar con ellos cada quien hace su vida poquito por poquito uno va levantándose y si ella duró mucho tiempo pues bueno ahí sabrá ella porque ella lo hizo y aguantó porque yo hubiera sido ella yo hubiera hablado mucho más antes del tema para tumbar el imperio ahora vienen esas abejas atacarlas a ellas háganme un favor váyanse y ataquen a miguel y pre cuestión cuestión a él que si le pagó el dinero a maría que si le pagó el dinero a marcelita a doña rosa por esa operación que nunca la pudo hacer vayan y cuestionen lo a él de eso pero dejen a élida en paz cada vez que élida sale mira que criticándola yo he visto famosos con menos ropa de ahí así que vivan y dejen vivir esa es mi opinión y no que estoy defendiendo pero ya estoy cansada de mirar tanta tanta este mala vibra que salen de mujeres hacia ella ya es solamente por un simple vestido no entiendo así que él y dale vale sigan comentando y sigan insultando porque mientras más que insulten más ganancia tiene el canal porque cobra por malos y buenos comentarios y ahora mismo sus view ella lo tiene está arrasando miguel está en el piso ella está subiendo para arriba porque déjeme decirle que ahí se está viendo quién es y quién no es ahí ya ustedes lo están viendo porque cada vez que ella habla sube un vídeo ella se sube y es él no tiene vista él no tiene vista para nada porque ella es la que se la está llevando toda así que mi opinión es mi querido suscriptores que ustedes piensan estaría muy indecente para la fiesta de su hija o tendría que cambiarse en es la próxima vestirse un poquito más adecuada poder me decirle que como dije al principio y al final cada quien con su vida y si ella quiere vestirse así pero quizá ella con esos malos comentarios para la próxima se pueda vestir un poquito más adecuada así que hasta aquí el vídeo de hoy espero que le haya gustado no te olvides dejar tu comentario que te pareció el vídeo así que cuídate y lo veo en un próximo adiós adiós